Y bueno, lo primero que te voy a preguntar es, bueno, he visto que te fuiste de casa con 18 años y ¿qué fue lo que te empujó a hacer eso? Y de una forma tan, digamos, exagerada, ¿no? La mejor calidad laboral. O sea, así es simple. Son unas condiciones de trabajo pésimas que me obligaron a trabajar un montón de horas y me hubo que no quería que estaba mal pagado. Entonces, decidí tomar las reglas de mi vida. ¿Y fue complicado hacerlo? No, no, con el avión me pire. Ah, ¿y te costó mucho? En plan, ¿más de lo que pensaste o menos? Menos, o sea, a ver, al final, el hecho de tener la distancia de por medio también hace que estés en otro mundo y sobre todo en esa época, estoy hablando de la de 2006, que no había internet. Allá donde yo iba, a Nicaragua no existía, o sea, no. Fui a montar yo, de hecho, en el pueblo donde yo estaba. No había manera de estar, no había redes sociales, no había comunicación como nada. Y ahora entonces, la isla es muchísimo más. Ah, claro, estás como en una burbuja, ¿no? Supongo. También he visto que has estado mucho tiempo en Nicaragua, que es un sitio al que sueles regresar bastante, además. Sí. Digamos, ¿cómo te ha afectado el entorno tan distinto, la cultura, a la hora de tu trabajar ahí? ¿O te ha ayudado? Claro, yo me fui con 18 años, me marché a Nicaragua y allí he vivido más de 10 años. Entonces, la cultura de, supongo, cualquier país del tercer mundo, de lo que denominamos tercer mundo, es muy parecida, supongo. En el caso de Nicaragua, no sé, pues tienes que aprender a vivir con ellos. O sea, hay, la mayoría del tiempo es exasperante totalmente, o sea, estás de agobia, hay muchos problemas de día a día que no tienen limpias de cabeza. Pero, por otro lado, es un mundo lleno de oportunidades y de posibilidades de cambio real. O sea, al final, a poco que tengas ganas de hacer cosas, puedes hacerlas y puedes realizar cambios que realmente se hacen. Vale, tiene una gran cantidad de proyectos abiertos. He visto que tienes blogs, tienes podcast. Justo ahora en Instagram vi ayer que estabas como colaborando en una construcción de bastantes casas, ¿no? Sí. ¿Cómo es tener tantos proyectos activos y cómo encuentras tiempo para todo ello en estas circunstancias? A ver, a veces eso es un dolor de cabeza múltiple, porque, no sé si lo hemos dicho, ahora mismo estamos con la construcción de esto y hay muchas cosas para ver, pero a la vez es una manera de tener todos los nuevos en la misma cesta, o sea, está diversificado con el poder y me sale muy fácil el poder estar haciendo diferentes cosas al mismo tiempo. Luego tengo un equipo. O sea, hay una mayor parte de trabajo a partir de cuando estoy creando un contenido que soy yo que lo tiene que hacer en los momentos que estoy dirigiendo el equipo, que llevan los proyectos digitales. Entonces, básicamente, es coordinación y tratar de estar delegado a nosotros. Y bueno, ya para terminar, ya ves, muy corto. ¿Algún consejo para cualquiera que quiera comenzar este estilo de vida? Si es un paso difícil, si... Sí, a ver, el mayor consejo que yo creo que daría es que no tengas miedo. O sea, al final, si siempre te pones el miedo paraliza, y es lo que está paralizando siempre la gente. Y si te pones en la tesitura de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, no haces nada. Y en realidad, si tú lo piensas bien y te das cuenta que lo peor que puede pasar es que aprendas algo que no tiene unas consecuencias mayores, que no te vas a morir, que no te va a pasar nada, sino sencillamente pues has probado una cosa y si no ha resultado, pues vas a tener un aprendizaje de él. Si tienes esa actitud ante la vida, ante todo, igual si es hacia ser nueva digital o hacer cualquier otra historia, te dejas de hostias, básicamente. No vas a tener mucho problema, es estar probando y probando y probando. Claro, ¿tú qué sentías los primeros meses que estabas solo o no solo? Es que hace muchos años, o sea, estábamos hablando de hace más de 18 años. Claro, yo sentía aventura. Ahí en ese momento era aventura. Era un sitio donde no había luz eléctrica mucha parte del tiempo, estábamos rodeados de naturaleza, había mucho lío. En el momento en el que decido vivir como norma digital, que eso es más reciente, hace 5 o 6 años, lo que me embarga es la libertad. O sea, es el sentimiento de decir algo que me da la gana cuando quiero y donde quiero. Y eso es increíble. O sea, a pesar de tener muchas responsabilidades, no tener ninguna obligación. Eso te da una sensación de libertad importante. Claro, eres como tu propio jefe al... No solo tu propio jefe. En España estarían los propios jefes que al final trabajan para el Estado. En mi caso es que puedes hacer lo que quieras. O sea, yo realmente puedo parar de trabajar cuando quiera y seguiré ganando suficiente como para vivir en donde sea. Entonces, ese sentimiento, cuando eres realmente consciente de ello, te das cuenta de que eres libre. Es libre de verdad. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias. Gracias.